Hola, antes de entrar con los errores de la semana, déjenme compartirles una enseñanza de esta semana. Es usual, sobre todo con los periodistas más jóvenes de la redacción, que se afecten mucho con las historias que van cubriendo, muchas de ellas dramáticas, por cierto. Y es común que entren a la oficina, cuando teníamos oficinas, buscando consejos sobre cómo ayudar a los protagonistas de sus historias. Les confieso que mi primer consejo siempre es que no se involucren en las historias que están cubriendo, que hay que aprender a tomar distancia. Un periodista que se involucra en una de sus historias por lo general termina tomando partido y por tanto perdiendo el foco de esa historia. Pues esta semana estoy medio revaluando ese consejo. Una magnífica fotografía de Mauricio, a un padre de familia desalojada en Bogotá, generó tal interés entre la gente que él y Laura, la periodista, decidieron actuar y generaron una historia maravillosa. A partir de esa foto, como les digo, muchos de ustedes mostraron algún interés o preguntaron cómo poderle ayudar a esta persona, a Linson. Y Laura y Mauricio se echaron al agua, pusieron sus cuentas personales, recaudaron como 15 millones de pesos con colaboraciones de todos ustedes y terminaron recorriendo allá las calles del sur de Bogotá y viendo casas. Laura tomó finalmente en alquiler. Una de ellas, a su nombre, la aperaron con todos los juguetes, estufa, nevera, camas, utensilios, toallas, ropa de cama, en fin. Y al momento de grabar esta sección, pues ya un par de empresas han mostrado algún interés en ofrecerle un trabajo a Linson. Así que, de esa foto muy profesional de Mauricio a la más informal ya de Linson, su señora y sus cuatro pequeños, en su hogar ya, pues recibí una linda cachetada, digamos, de realidad que rompe con esos principios tan categóricos que uno se impone en esta profesión. Sí, es importante, sin duda, que los periodistas no perdamos el foco de las historias, pero somos humanos y, sobre todo, somos parte de una comunidad, miembros importantes. Y Laura y Mauricio nos demostraron que profesionalismo y humanidad, pues no son incompatibles. Bueno, pero vamos a los jalones de orejas. Mucho debate generó un titular que, sí, llamaba mucho la atención, no les niego, decía, entre comillas, paramilitares llamados disidencias entraron a Argelia, Cauca, cierro comillas, denuncian comunidades. Aparte de la musiquita bodeguera de fondo de mamertos, farianos y antepasados revolcándose en las tumbas, pues hubo también algunos jarrones de orejas más razonables que, por decirlo de manera general, se sorprendían de que no aceptáramos de entrada que eran disidencias, como ellos se autoproclamaban, y que, en cambio, le diéramos la voz a la comunidad. Es muy disidente que varios decían que, como en el artículo, en un párrafo decía que estos armados se identificaban como disidencias, pues nos estábamos contradiciendo con ese titular. Es decir, al grupo armado que estaba atacando debíamos darle total credibilidad, pero a las comunidades que estaban siendo atacadas, no. Esas no tenían ni siquiera derecho a denunciar. Son dos versiones, la del título, que está, entre comillas, y está presentado como una denuncia, y la de los violentos. ¿A quién darle la voz principal en una situación así? Pues entre esas dos prefiero realmente que se la demos a la comunidad. Además, porque el equipo de Colombia 2020 conoce esa región, ha estado allá. Tenemos un periodista que viene allá, de hecho, de donde salió amenazado, por cierto. De manera que no es una decisión que salga así de la nada. Bueno, y una cola prominente en un informe del domingo pasado sobre la industria del sexo y el erotismo en esta cuarentena, pues nos iba poniendo en problemas. Primero, en uno más bien simpático, y es que el columnista Mark Hofstetter se preguntó si el haber puesto esa cola al lado de su columna mandaba algún mensaje de lo que pensábamos en el periódico sobre el contenido de su escrito. Pero el del sonrojo fue en la leyenda de esa foto donde de nuevo nuestro querido verbo haber con significado de existencia fue pluralizada. En Colombia pueden haber entre 4.000 y 5.000 estudios de modelaje webcam, decía. Puede haber, hay, había, que lucha. Y cierro con una, que sí es solo para risas. La ilustración de un trino desde nuestra cuenta sobre un tema de Andrés Felipe Arias, ilustrado con una foto de Queen en concierto. Campeones. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao. Chao.